Hola, buenas noches, chicos, otakus, ñoños de todas partes del país. Soy Romy Méndez y presentamos en este momento a Generación de Otakus. Un aplauso, chicos. Generación de Otakus. Bueno, como dije, Romy Méndez acá. Renox. Y yo a Artemis. Artemis. Somos de distintas generaciones, hay que decirlo. De hecho, estamos ordenados. De hecho, estamos ordenados. Por orden cronológico. Aquí está como la prehistoria. Hola, niños. Claro, Artemis Maya es la doncella del espacio. Espero no darle tanto cristal a Artemis. Pero bueno, también es que todos estamos en distintos tipos del área de Otakus, ¿cierto? El Artemis dedicado al cosplay, yo aquí a la música y aquí la Romy a la comedia. Así es. Y de eso vamos a hablar hoy día. Vamos a hablar sobre eventos nocturnos, diurnos y... Anécdotas en general. Anécdotas generales. Así es. Renox, tú estás en un grupo, en una banda que hace música de videojuegos. Exacto. Tengo una banda de videojuegos que se llama The Map of Spring, por ahora que nos puedan seguir. Y bueno, tenemos algunos covers de distintos juegos, Animal Crossing, Zelda, etc. Y nos vamos a estar presentando próximamente en algunos eventitos, quizás a fin de año, para que estén atentos. Bueno, yo toco guitarra, por si acaso. Yo nunca puedo tocar. Hay que darle tiempo, dedicación a cada instrumento, eso es cierto. Bueno, yo tampoco hago cosplay, cuéntanos cómo es lo tuyo con eso. No sé, yo soy feliz. Yo soy feliz haciendo cosplay. ¿Cómo iniciaste con el cosplay? Es que siempre me gustó disfrazarme de chica, siempre. Yo dije, ay, qué lindo, yo quiero hacer eso. Y cuando conocí a la Miruki, que es como una cosplayer italiana, no sé, europea, y dije, ay, qué lindo, yo quiero hacer eso. Fue como tu inspiración máxima. Sí, y también la Haru, Haru o Farmer. ¿Te acordás de tu primer cosplay? Fue de Sakura, de Naruto, Luke, de The Ecoplay. Pero era con mi pelo, y era mi pelo natural y tenía como la mitad rosada. Fue feo, no me sabía maquillar, ni delineo, estaba súper feo, tenía las cejas súper gruesas y negras. Entonces era como pelo rosado, cejas negras, mis ojos normales. Después lo fuiste puliendo, sí. Y empezaste a ocupar pelucas. Pelucas, aprendí un poco más de maquillaje. Claro, sí, el mundo del cosplay es todo un arte, finalmente. Sí, tienes que preocuparte de muchas cosas, de todo. Sí, sí, sí. Y ahora hay mucho más acceso a tener cosplay ya completo. Las pelucas quedan geniales cuando uno las manda como a... Estilizar. Estilizar, y uno dice, oh, yo que vengo de las prehistorias. Y es como, oye, en esos tiempos nosotros teníamos que siempre, nos teñíamos el pelo. Y como lo que cuenta Artemis era como súper común. Como iba a ir al evento y estaban todas las niñas con los pelos choclos, así ya no dan más. Porque antes eran todos como bien low cost, ¿cachá? Entonces era como el decolorante y te comprabas como estas pinturas que vendían en las ferias artesanales. No, eso es spray, decimos... Era una cosa muy así, pero uno iba igual, así como soy tigra. Me voy a presentar. Yo recuerdo mi primer cosplay era de Bowden Café. Mi carnet. Ay, mi carnet, ala, ala. Se fue, ayúdame. Me lo traves, por favor. Sí, y todo el pelo tenía que descolorármelo. Y era para una competencia de Noix, de los eventos de esos años de Noix. Estoy hablando que yo tenía 15 años, entonces no era común ver como peluca ni cosplay hermoso. Ahora uno va a las ferias y uno queda como, oye, pero qué trabajo. Qué trabajo. Es gente igual súper talentosa. Sí, 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 y que van como al detalle también de maquillarse o de interpretar. A mí me gusta cuando veo chicas comprometidas. Se meten en el personaje. Y están metidas en el personaje. Es como el amor que le tiene, ¿no? Sí, 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 sí. ¿Y cuál es tu personaje favorito? ¿Algún cosplay que te guste más que otro? ¿O que te tenga una historia, una anécdota como que tú recuerdes con cariño? Me acuerdo que hice a Zelda de la Star Wars World, que es mi juego favorito. Y yo quería hacer esa Zelda toda cosa porque la amaba. Y cuando iba a la sesión, iba con la peluca rubia y con un abrigo rosado. Y el niño dijo, mira, es la princesa Piches. ¿Y tú qué haces? ¿Y la princesa Piches? ¿Qué? ¿Qué? No, de verdad. Y después una niña dijo, ay, mira, me va a ser una Barbie. Y yo dije, Barbie. Como que entraste a confundir a la gente, así. Y para una FestiGames fui de Zelda y había una niña vestida de Link y yo quedé así. Porque en un momento le pedí una foto y se arrodilló y yo quedé así. Oh, qué hermoso. Porque yo leía novelas de Link y sí. Eran románticas, sí. Por Wattpad. Lo muro. Ya, pues. Y yo dije, este es mi hombre, me encanta. Fue como vivir el sueño. Fue lindo. Y tú, Romy, cuéntanos más de tu mundo. Nos contabas de comedia. Sí, yo inicié haciendo stand-up comedy ñoño en evento otaku diurno primero. Y bueno, de muchos años atrás también hago stand-up en bares, pero ya no en otaku. O sea, como un viejo curado ahí. Yo así, ay, el cachai, como otra onda, otra onda. Y dije, ya voy a mezclar estas dos cosas que me gustan. Que es el stand-up y mi gusto ñoño. Y ahí empecé y me empecé a dar cuenta de que, claro, el público es un familiar. En los eventos diurnos no podía llegar y hablar de aquí para abajo, cachai. No es lo mismo. Es como hay que cuidar el lenguaje. Y pasó que me di cuenta de hartas cosas, por ejemplo, como que empezaron a llamar a comediantes que están dentro del círculo de la comedia, que no son ñoños, que no son otaku. Y ellos iban con su rutina súper ordinaria, súper así, normal, cachai. Y, o sea, lo quiero quedar de... ¿En eventos diurnos? ¿En eventos diurnos? En eventos diurnos. Empezó a pasar ese fenómeno. Entonces, yo ya había formado un grupo con Arrominoi, por supoyoyo, son chicas otakus que hacen comedia, que se llama Otakomedy. Y yo decía, ¿por qué no lo llevamos a nosotros? A nosotras que modificamos nuestro show, que es nocturno, que es de adulto. También lo llevamos a este espacio familiar, cachai, porque tenemos dinámica y son más que comedia, mezclamos como un poco de karaoke, subimos a la gente al público, tenemos como nuestra pasarela de cosplay de mierda. Se llama como pasarela de cosplay de mierda y como que desfilamos con toda la onda y son cosas absurdas, cachai, como la peca de Krilin, un círculo en la cabeza. O el cruce de Shibuya, yo me ponía una bolsa de basura y hacía como el cruce de Shibuya. Y apelando siempre como a la nostalgia, pues sí, el público nocturno son puros trintones también. Y hablando de públicos nocturnos y de eventos nocturnos, todos tenemos también, tú tienes la experiencia dentro de la comedia, hablemos también de los eventos que han estado saliendo últimamente. Están muy populares los eventos nocturnos. Sí, últimamente eventos otakus han estado así el boom. Es el boom en el momento y es novedoso y es curioso realmente. Por ejemplo, están estas jaulas. Uy, no. Están estas jaulas. O lo que pasa en las jaulas se queda en las jaulas. Dejémoslo así. Lo que pasa es que hay experiencias. Han dicho, han dicho. Pueden revisar o pueden ir a los eventos. Está bien. Ahí ya van partes y la está rompiendo con los eventos con las jaulitas. Con las jaulitas. Bueno, tú Artemis, cuéntanos, ¿cómo has participado dentro de eventos tanto diurnos como nocturnos? Hace poco. Bueno, siempre iba como advert, primero como persona normal, de civil. Después iba a pasear con mis amigos, como en cosplay. Y lo último, el último evento al que fui, fue de hecho el de Energy, que fue la Kamehameha Fet, donde conocí a Romy. Ahí nos conocimos y dijimos, ¡ay, querido! Y me invitaron a animar, y yo dije, ¿ya? Nunca lo he hecho, lo voy a hacer. Y me encantó. Yo ahora estoy aquí. Ya estoy aquí. Sí. Y aparte de los de día, fui a empezar a ir a fiesta o otaku de noche, porque con una amiga dijimos, estos son interesantes. ¿Hace cuánto, perdón? En mayo del año pasado. Ah, el año pasado. Sí, entonces dijimos ya. Vimos esta, que se llama otaku. Vamos a probar. Vimos esta, que se llama fiesta o otaku. Vamos a probar. Vimos esta, que se llama patisita. Vamos a probar. Viesta, que se llama game on top. Vamos a probar. Vimos esta, de nuestro grupo, la asociación de otakus, que se llama Japán Patis. Vamos a probar. Y me encanta. A mí me encanta. Estar siempre con mis amigos. Vamos. Y de hecho, he conocido mucha gente súper linda también por estas fiestas de noche. Confirmo. De hecho, yo también he conocido varios grupos que se han formado, comunidades completas que se han formado gracias a estos eventos. Carreteando. Carreteando. Sí, es que me viene aquí. Qué curioso. Los otakus se organizan. Los otakus carretean y carretean. Los otakus carretean. Y de noche. Y perrean también. Y perrean. Y se encierran en jaulas. Y hacen cosas en las jaulas. Y hacen cosas en las jaulas. Me han dicho. Me han dicho que... Me han dicho. Sí, sí. No, yo... A ver. Mi experiencia dentro de los... Dentro de las jaulas. Dentro de las jaulas. Dentro de las jaulas, no. Dentro de los eventos en general, claro. Uno también partió de época 2014 quizás, yendo a la ex. A la ex, claro. Y como súper piolita. Y claro, después vaya feria y después aparecieron los eventos justamente de noche, nocturnos. Que como decía, de Otaku Dance, que es Otaku. La Mochi también apareció. La Mochi. Bueno, después de unos tragos, uno se definía igual. Porque yo... Ahí disfruto nomás. Y justamente, los que quieran saber qué va a ser en la jaula, tienen que ir a los eventos. Ah, ahí queda lista la invitación a que participen en la jaula. Yo tengo una historia de un evento nocturno que quiero... Cuéntanos, quiero saber eso. Compartirla. Calentito está, eh. Sí, fue en Valpo. Fue en Valpo. No voy a ser el lugar ni a ser plomo a nada. Pero era más de música japonesa, como... Y yo estaba como recién saliendo de haber parido. Porque tuve mi guagua. Tenía como tres meses. Esta típica mamá que está desesperada por salir. Y pasa esto de que te transformes como en quinceañera de nuevo. Y súper económica. Entonces yo me tomaba un traguito y ya estaba arriba de la pelota. Y no fue uno. No fueron dos. No fueron tres. Y después ya no me acuerdo. Me faltaban manos. Después ya no me acuerdo nada. Y el día siguiente como que yo desperté. Y estaba como... ¿Qué pasó? ¿Qué pasó anoche? Así como... ¿Qué pasó anoche? Y seguía maquillada. Era como un visual durmiendo así. ¡Oh! Como... Me despierto. Como así como... ¿Qué pasó? Y... Eh... Pasaron... Pasaron la hora y empecé a revisar como en Instagram de... De la fiesta. Y... ¿Ves qué me veo? Y estaba yo arriba del escenario. Así. ¿Cachai? Y dándolo todo. Dándolo todo. Ay, lo pasaste bien. Y qué sé yo. Y... No sé. Había un chico disfrazado de mana. Y cuando yo me caí como que yo sentí... Yo vi a mana. Te juro. Yo ni onda. Yo estaba viendo a mana. De Malice Miser. Y tuvo que... Tuvo que me recogió así. Con una luz a tres. ¡Ah! Me fue al cielo. El salvador. Sí. Y era mi salvador. Y después me empezó a seguir. Y hasta el día de hoy hablamos. Pero yo no recuerdo nada de lo que conversamos esa noche. Mal. Mal. Eso fue como... Sí. Pero fuiste el alma de la fiesta. Fui el alma de la fiesta. Animaste a la fiesta. De gratis. Y gratis. Tú pagaste para ir a participar. Yo gasté en enero. Para ir a animar. Claro. No. Han sido muy entretenidos las anécdotas que hemos tenido, creo, todos. Yo también, justamente. Ustedes me ven y aquí súper fiolita. Súper tranqui. Pero, claro, uno va a los eventos y pasan las cosas que le pasan a la Romy. Yo de repente estoy sin polera. ¿Qué? De repente me tienen haciendo chivari. No sé si en un capítulo pasa, pero bueno. De repente no me di cuenta. Y estaba colgada. Estaba colgada. Así, con las manos atadas. Un arrollado guaso. Así como ahora que se acerca la fiesta. Patriaco. El chivari. Oye, también podríamos contar cómo ha cambiado el mundo del anime. Justamente que tenemos distintas generaciones. Sí. Cómo lo hemos vivido. Considerando ahora como que todo este boom es porque ahora está súper normalizado. Sí, exacto. Está. Todo el mundo ven y mea ahora. Ahora uno puede ser feliz en el anime. Yo finalmente puedo andar con una politita tranquilo. Así caminando por la calle sin que nadie me diga nada. Bueno, tú pasaste la mejor parte creo. Sí, a mí no me hicieron bullying. Yo tenía amigas otaku desde la básica. Así que yo fui súper feliz. Yo. Te decían Artemis la bendecida del grupo. La bendecida del grupo. La envidio. La envidio del grupo. Porque en nuestro tiempo, ¿no? Aquí está la más trauma parece. Yo estoy ahí al medio. Se la contara. Yo estoy al medio. Yo la pasé ahí y ahí. Porque siempre estaban divididos los grupos. Los grupos, sí. Los grupos. Eran muy marcados. Y claro, los grupos de los populares le hacían bullying a los más ñoños. No, no sé. Tiene un grupo de populares y la no popular. Ella era la popular. No, yo no. Pero como que nunca nos hicieron bullying. Nos llevamos, ¿no? Ah, ya. Pero no. Algo natural. Sí, como... Sí. No, yo no. Tuve que pasar por ese bullying que te hacían por estar viendo anime, por andar con poleritas de otaku. Era el otaku que no se bañaba. Claro. Era el típico... Siempre decían que era el típico otaku que no se bañaba. Yo sufrí un bullying brutal. Esto es triste. Música triste. O sea, en octavo, literalmente me lanzaron a un water. Wow. Así, me encerraron en unas chicas, como las chicas populares, me encerraron en el baño y fue brutal. O sea, me lanzaron a un water. Imagínate, me hicimos un baño de colegio, de colegio católico de monja. Es toda una combinación rara. Y las chicas me tenían mucha mala porque yo era muy libre. Yo en ese tiempo me cortaba el pelo y como que me gustaba tanto Sakura Girl Captor que yo decía, ay, yo quiero tener su look. Y así, y mi mamá me dejaba y no estaba para nada. O sea, no era para nada de moda. O sea, ni siquiera existía el término otaku. No existía eso. Uno era como fanático nomás. Te gustaban los monos chinos. Claro. Es como que para mi cumpleaños pedía la película de Sakura y era un VHS pirata que decía manga, ¿cachai? Y como que había que conseguirse las cosas y costaba mucho. Sí, tenía que ir al Bío Bío y había un grupo que partían en el Bío Bío, así como que había un tráfico, un tráfico de anime. Todavía, pero en internet. Y el tráfico era como todos los ñoños y de repente, y todas como con su novia media visual, casi como que iban las niñitas con su vestido. Y lo otro como, todo ahí los nerds pasándose las tortas que les deseamos decidí. Así como, mira, ahí está, no sé, a ver, puede ser Chobit, de esa época. O nos quedaba otra opción que era ir a los ciclos, los ciclos de anime, que por ejemplo en la biblioteca del Moldespucio proyectaban capítulos y era la única oportunidad que tú tenías para ver anime, ¿cachai? Entonces se juntaban todos los tacos, los raros de todas partes y era bien loco porque no había en redes sociales como ahora, pues entonces tú te identificabas con la chapita, o no sé, en la calle de un tipo con una chapita, era como, él es un otaku, ¿cachai? Y estoy mezclando un poco mi opinión, yo saco como chistes de esto. Pero claro, eran códigos que uno tenía, ¿cachai? Y bueno, el tema del bullying también, también pasaba que dentro de los grupos otaku se dividía en esto como de las tribus urbanas, como están los, los que escuchan visual, están los otaku que les gustan más como el yaoi nomás, son como más cringe y locos, como que hacían cosas como abrazos gratis y besos, como que los eventos estaban un poco más, eran más de género, ese era yo. ¿Se ha ido perdiendo el abrazo gratis? ¿Se ha ido perdiendo? Sí. No, ya como que ya no, después del COVID, después del COVID como que ya nadie, claro, se ha ido perdiendo el distanciamiento social, de ahí murió, murió abrazos gratis. Yo quiero abrazos gratis. Ren, pues vamos a hacer una campaña de abrazos, así que estén atentos a las redes. Abrazos gratis para el reno. Por favor. Oye, mencionemos nuestras redes sociales para que nos sigan. Pueden seguirme en Instagram como renoxs, ahí pueden seguirme y hablar. Yo soy artemi.iss y romi.waifu por acá. La waifu, la waifu del grupo, pero es porque soy una señora dueña de casa, en realidad yo. Ustedes la están esperando en la casa. De hecho me están esperando. Armin la está esperando. Sí, mi hijito se llama. Qué lindo. Y en ese tiempo igual como que también habían fiestas nocturnas. Pero era como. Muy under. Sí, muy under. Tenía que ir como a Blondie, porque solamente estaba Kuchisuke, era música. Pero igual el otaku era como mezclado, que te guste, que sea visual y otaku era lo mismo. Por eso me llama la atención que a la amiga, oye, ¿por qué los visuales están en los eventos otaku? Para mí es como súper normal. Yo no quería hacer un disco. Música es como... Música es como... J-Rock. J-Rock, pero como más con estética gótica. Y donde hombres interpretan papeles femeninos. Claro. Por eso hablaba de mana. Entonces, totalmente colgada cuando hablaba de mana, que me recibía mana. Bueno, ahora justamente está más normalizado todo el tema otaku. Sí, es que todo el mundo... Han aparecido bandas también. Sí, han venido muchas bandas. También han venido bandas, han venido any singers, de los animes de nuestra época, así como música latina, también música actual japonesa a los eventos. Eso también ha sido bacán para nosotros que nos han podido acercar a la cultura japonesa, a la cultura otaku en general, porque viajar a Japón es complicado. Sale más barato comprar la entrada para la sala. Exacto, totalmente. Música es para flow. Música es para Kung Fu, y sin generación. Que no. Triste. No, pero eso ha sido interesante, súper entretenido. Y con respecto a las parejas, no voy a entrar en tema de pareja, ni pololo, pero hay una tendencia de que son como de la onda o no. Porque también pasa de que a veces se juntan... Por ejemplo, yo siempre sigo un patrón que me gustan caletas los ñoños. De siempre, y como que siempre he estado con ñoños, ¿cachá? O están metidos como en la tecnología, o mínimo que cachen algo de anime. Como que es requisito. Como que no sé, no podría estar con alguien que... Es que es difícil, porque se sirve caleta como para tener tema también. Es como también para compartir. Para compartir. No es solamente como estar y hablar del anime, sino que te puedes juntar con tu pareja y ver un anime, y comentar el anime y pasarlo súper bien. Yo así también he hecho, justamente como lo decía antes, hartas amistades, y he conocido pareja gracias al anime, gracias a tener tema en común, y eso también se ha normalizado. Se ha normalizado. Todo en este tiempo se está normalizando dentro de los otakus. Sí, ya no está esto como el típico, como el forever alone, claro, como que el otaku era como el solo, el ñoño que está ahí como demasiado freak, que no interactúa con el otro género. Son como estereotipos que se han ido borrando con el tiempo, debido igual al acceso que tenemos ahora con el anime. Yo lo que cuento es como de hace 25 años atrás, es como la edad de reno. Ahora nada, estamos literalmente a un click de toda la información y de las actualizaciones también. Las redes sociales han servido mucho también para expandir todo ese mundo, mostrar el arte que uno está haciendo respecto también al mundo otaku, no sé, con su cosplay, yo aquí con la música en general, tú con la comedia, nos ha servido para expandirnos y mostrar distintas visiones, y que claro, que justamente el otaku no está encerrado solamente en su casa, y no solamente tiene un tema, son variados. Los cabros hacen de todo, son de múltiples gustos. Es que ahora cualquier persona le puede gustar el anime, es un gusto, no es como un tipo de persona, todos los que ven anime son iguales. Son todos diferentes, son un espectro muy grande. El espectro takujón, es un abanico. ¿Cuándo hubieras pensado que un cantante de reggaetón dijera y tal, quiero una canción suya? Ah, jamás, menos antes. No, pues antes no, ¿qué te iban a nombrar? No, espérate, Juan Gabriel te cantó unas canciones en Japón, están por ahí, van a sonar quizás. Hay como conspiraciones, que Luis Miguel también tenía inspiración en el city pop. Es que yo siempre he pensado que los 20 de Yuyo Hakusho son como una canción de Luis Miguel. Es que ese tipo de... Es como city pop, toda esa música... ¿Qué le habría podido hacer en los 20? Totalmente. De hecho, claro, es como también cuando ponés torero así en otra... Como que calzan, calzan, calzan así como justo, con los tiempos. Reentrete. Estamos en tiempo de irnos a una pausa comercial. Recuerda que nos estás viendo por Energeek y nos vemos en unos minutitos más. Porque la magia está en recordar, te invitamos a ver un espacio para viajar al pasado, para hablar de nuestros personajes favoritos y series de televisión que cambiaron nuestras vidas. Un espacio dedicado a todos aquellos que disfrutaron y disfrutan de una época inigualable. Acompáñenos en esta nueva aventura dedicada a la nostalgia en... La Mesa Retro. Los jueves a las 10 de la noche con repetición en sus tres horarios. Por Energeek, tu energía afán. Cada lunes y martes por la tarde, te invitamos a compartir en este su late con los temas de actualidad que realmente importan. Cine, animación, series retros, cómics, videojuegos, actualidad y mucha ñonería en... ¿Será muy ñoño? Los lunes y martes a las 3 de la tarde por Energeek, tu energía afán. Acompaña a Fernando Morales cada lunes a las 21 horas mientras recorre la vibrante escena afán chilena. Descubre historias fascinantes y el talento detrás de los cosplayers más espectaculares. Medio en broma, medio en serio. Todos los lunes a las 22 horas, solo por Energeek, tu energía afán. Si sabes lo que significa Uwuk, llámete Kudasai. Arara, entonces estás en el lugar indicado. Quédate para conocer más a fondo a las hero cosplayers que la rompen en la internet. Mi nombre es Romy Waifu y esto es Waifu's House. Todos los viernes, 22 horas, solo por Energeek, tu energía afán. Todos los lunes y los martes en sus respectivos horarios, vive y disfruta de un mundo especial. Un mundo mágico de recuerdos y emociones junto con Fran González y sus invitados. Completamente mágico. Los lunes a las 7 y a las 11.30 y los martes a las 17 y 22 horas por Energeek, tu energía afán. ¡Les enseñé! Sumérgete en el emocionante universo de lo freak y lo geek. Desde los icónicos años 80 hasta los fenómenos actuales, este es el lugar perfecto para todos los amantes de la cultura pop. En cada episodio, exploramos las películas, series, videojuegos, cómics y tendencias que han moldeado nuestras vidas y siguen impactando a la cultura global. También habrá teorías, conspiraciones, avistamientos, cosplayers, entre muchas cosas más. Entrevistaremos a expertos y fanáticos apasionados que comparten sus conocimientos y experiencias. Únete a nosotros mientras celebramos todo lo que hace que el mundo geek sea tan especial en Espacio Geek, donde los freak y los geek se encuentran. Los sábados a las 10 de la noche con repetición los domingos a la misma hora y los martes a las 7 y a las 11.30 de la mañana por ENERGEEK, tu energía fan. Y estamos de vuelta aquí en Generación The Otakus. ¡Ey, Otakus! En nuestro primer episodio. Den los likes. Vayan haciendo las redes. Que vayan a seguir en las redes, sí. Quizás en el momento en que esté saliendo el aire ya van a estar al aire. Están en el horno. Están en el horno. Nuestro productor ahí detrás de cámara lo está arreglando todo. Jefecito. Mientras estábamos en la tanda comercial estábamos pensando como ¿qué se viene? ¿Se vienen cositas o qué? ¿Se vienen cositas o qué, Renox? Pero estamos con usted ya que hizo la pregunta. ¿Con usted? ¡Me dijo usted! ¡Perdón! ¡Perdón! Murió. Se muere. Romi waifu se muere. Yo ya me voy a poner como el Dino, Dino waifu. Dino waifu. ¡Una regla! ¡Fósil waifu! ¡Oh! No, pero es que la mala temida es de más. La mala temis dice todo con mucho cariño. Yo no pasa nada. No pasa nada. La mala temía. Ya me están bautizando aquí como fósil. Pero, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Igual tú y regia, ¿no? Sí. ¡Obvio! 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 Todas las cámaras. ¡Obvio! ¡Obvio! ¿Qué pasa? Viste, si ustedes son otaku desde bien jóvenes, van a ser hermosos por siempre. Ella se tira a flores sola. Ya pues, me fui para otra parte. Cuéntanos. ¿Qué se viene con nuestra Romi waifu? ¿Qué se viene? Con Romi waifu voy a estar todos los viernes a las 22 horas por Energeek, por este mismo canal, con Waifu's House. Así que prepárense, chicos, porque se vienen cositas. Entrevistas a chicas erocosplayers, la sensualidad y el cosplay se unen. Y eso, eso es todo. ¿Solo eso? ¿Y el tema de comedia, justamente, es lo que te dedicas? De momento, en la comedia estamos como en stand-by con la itinerancia que hacemos de Otacomedy. Todavía no tenemos fecha, pero cuando... ¿Pero tienes planes de seguir así como así? Sí, totalmente, totalmente. Sí, lo que hacemos nosotras es como nos damos un par de meses y después partimos de nuevo. Y vamos, viajamos a Concepción, a Valparaíso, presentamos en Santiago. Pero, ¿dónde dicen nosotras? ¿Son mujeres? Solamente la... Actualmente... Sí, Otacomedy se compone de tres chicas. Ya, bueno. Está la Romy, Romy Waifu, yo. Ajá. T-Rex, y vamos, y dentro, y las chicas, yo también soy el T-Rex de Otacomedy. Pero, oye, pasa piola como quien... No, claro. Si yo no lo digo... Pasa piola, pasa piola. Pasa piola. Yo quiero ver uno de esos programas. Sí, eh, sí, son shows, son shows, son shows, y entregamos caletas de regalo, y ahí imagínense, ahí están todos, todos, todos dinosaurios, todos dinosaurios en el público, tomando cerveza, riéndose, y llorando así, alguno, ¡ah! ¡Ja, ja, ja! ¡Sí, Ramo! O sea, y ese Otacomedy. Bueno, bueno. Un show para milleniales como es el público. ¿Y tu arte, qué se viene para el futuro dentro del cosplay, dentro de tus eventitos? Mira, mañana, bueno, hoy mañana, probablemente cuando esto salga al aire va a ser mucho tiempo atrás, me llamaron para trabajar en un mall por el Día del Niño. ¡Qué buena! El fin de semana vestida de, si no, en este caso, de Kimetsu. ¿De Kimetsu, buena? Por el Día del Niño, mi mall. ¿Quién te viene? Yo nunca pensé llegar a este nivel. Estoy tan feliz. ¿Y tenía el cosplay de ti? Sí, sí lo tengo, pues no he ido con ese. No sé, qué buena. Eh, el cosplay, no sé, tengo varios que no he sacado todavía. Tengo, por ejemplo, el de la Sailor Venus, que es mi Sailor favorita, pero tengo que peinarla, tengo que estilizarla de luca, tengo que terminar unos detalles. Porque la chica es profesional, obvio que sí. Ojalá. Pero eso es hasta ahora lo que tengo, pero sé que tengo que tomar muchas más fotos. Como los de Shinobo, por ejemplo, que no le tengo fotos. Sesiones, claro. Sí, no le tengo sesiones. Me gustaría hacerlo. Sí, claro, ahora también, aparte del cosplay, están las sesiones de fotos. Están los fotógrafos. Están los fotógrafos, ¿no? Y las, cómo quedan esas, esas fotos son hermosas, puro arte. Y ahora... Exacto, todo el tema del cosplay es arte, es puro arte, es muy bello. Mas si se hace con amor. Exacto. Ahora quiero ir, me encantaría ir al jardín japonés a tomar fotos como de Shinobo, con una amiga que quiero mucho que ver de Mitsuri. Ah, es en la isla. Sí, sería súper lindo. Qué linda, se encanta. Vamos a estar esperando esas fotos. Estamos atentos, estén atentos a las redes. Yo voy a estar atentos y sí. Están atentos a las redes. Tengo varias fotos por suya. Y video. Se vienen cositas. Y ahora se ha fijado que incluso existen estos servicios de fotografía cosplay, donde tú vas a estudios y decoran y tienen set, así como qué quieres, como dark. Hay como de una biblioteca. Sí. Un japonés tradicional. De hecho, hace para Halloween, para Navidad, para San Valentín. De todo. Tienen de todo. Y uno dice, oh, qué maravilloso cerotaco en esta época. Me siento normal, finalmente. Me puedo hacer las cosas que quiero. Sí, las cosas que uno quiera. Y lo que pasa que es lindo dentro de la comunidad, es que da lo mismo como tú seas, ¿no? Es como exclusivo de este como perfil hegemónico, hermoso, ¿cachai? Es como, da lo mismo. Todos podemos hacer cosplay. Todos podemos llegar a otras partes. Entonces, Artemio, es como animando, se te abren como las puertas laborales también. Entonces, es reinteresante observarlo. De hecho, es justamente también abierto paso para que justamente gente se dedique a este tipo de cosas, ¿cachai? Como ya pagadas, cosas pagadas. El cosplay se volvió algo que puede ser llamativo y que te puede considerar un trabajo. La música también. Ahora ves bandas en cada evento de anime. Es como eventos de día. Siempre hay anisingers. Hay bandas. En vivo hay una banda en específico acá en Chile, los Anime Rock Projects. Que giran por todo Chile. Haciendo conciertos casi todos los fines de semana. Han salido fuera de Chile, han estado con artistas extranjeros también que han colaborado con ellos. Que se ha dado justamente un trabajo gracias a que se ha expandido el mundo otaku. Eso también a mí me ha dado paso para meterme justamente con la música. La música. Que yo tengo un proyecto de videojuegos. No es de música otaku, pero quizás puede salir algo. Pero estás dentro del mundo igual. El mundo mismo, claro. El mundo aquí, sí. Van como de la mano. Sí, van súper de la mano. Van de la mano. Sí. No encerramos a ver anime y a jugar. Ahí estábamos. Todo el día encerrados grabando en la casa, en el solito. ¿Y qué se viene con tu bandita ahora? Se viene un próximo video. Ya lo tenemos listo. De hecho, se va a subir dentro de estas próximas semanas. Está muy bonito. Es un tema de Undertale. Ay, me encanta el Undertale. Sí, tenemos un temita de Undertale. Así que para que próximamente puedan ir a visitarlo. Está hecho con mucho cariño. Todos los covers que hemos hecho se han hecho con mucho cariño. Y bueno, tenemos covers justamente, ya lo había visto, de Zelda, de Animal Crossing, del Doom. Y en distintos estilos. Eso es lo entretenido también de mi banda en general. Como que mezclamos varios estilos. No solamente nos quedamos con las versiones originales. Pasamos por rock, pasamos por jazz, blues, ska, cumbia. Yo tengo que escuchar eso. Pues claro, de hecho, puede que salga algo entretenido. Así como algo inventado contra la temática. Sería muy entretenido. Por favor, eso pega mucho ahora. De hecho, sí. Si lo hacen bien, lo hacen muy bien. Exacto. Son como canciones memes, pero que son súper populares. Sí. ¿Sabes? De hecho, no solamente están esas canciones memes. Hay en Bolivia o en Perú, creo que salió una banda que hace covers de anime. De canciones de anime, pero en versión andina. Son increíbles. Son muy buenos. Mira. Wow. No recuerdo ahora el nombre, pero son muy buenos. Eso nos demuestra cómo, para dónde puede llegar el anime. De hecho, si no me equivoco, en ese mismo grupo hay un japonés. Ah, mira. Ahí metí un japonés ahí dentro. Y las cantan en japonés también, las canciones. No solamente en español. Las cantan en japonés y en español. Acordé de una vez. Cuéntame. Que fui a una fondo, Taku. Fue en el 2019. Y había un japonés cantando. ¿Fue en japonés? Sí. Y cantaron la consentía en japonés. Estamos así. Sí, no me acuerdo cómo se llama ese tipo, pero es súper popular, es súper conocido. Y sabes que suena súper bien. Suena muy bien. Sí. De hecho, cantó la consentía en japonés, ¿cierto? Sí, cantó la consentía en japonés. Sí, sí, la traduzco. Yo quedé tan feliz. Es muy bueno. Cuéntanos algo más de este mundillo. ¿De este mundillo? ¿Cómo comenzaron? Ah, cero tapos. Ah, cero tapos. Mira. ¿Cuál fue tu inicio en este mundo? ¿Quién fue mi inicio? Bueno. ¿Cuál fue ese evento canónico? El evento canónico, claro. El evento canónico de la vida. Yo tenía ocho años y no existía conciencia sobre qué podía consumir los niños. Ojo. Las I de la regulación infantil. Sí, claro. No existían. Ya estaba aquí hablando de la historia. No, hombre. No fuimos para atrás. Fuimos para atrás de nuevo. Y recién estaba, miren, así de vieja, lo voy a decir con orgullo. Así de vieja soy. Recién llegó a Chile el cable. ¡Tarán! El TV cable. El TV cable. El TV cable era BTR. O sea, Metrópolis, creo que ya no existe, y BTR. Y llegaban revistas con la programación. Claro. O internet. No existía internet. No era el plan. Claro. Y estaba la programación y todo. Entonces, etcétera TV. No sé si puedo mencionar. Pero, ah, pero es real. Por real. No me voy a decir todos los nombres nomás. Todas las cosas. O sea, el primer anime que yo vi fue Sailor Moon. El mismo de la mano con Dragon Ball. Y se daba esto de que el público lo quisieron como segmentar. Como que Sailor Moon era para niñas y Dragon Ball para niñas. Y yo como crecí con un hermano, tuve todos los privilegios de ser como un chico también. Lo mejor de los mundos. Lo mejor de los mundos. Lo mejor de los mundos. Y lo recuerdo como muy emocionada. Cuando escuché el opening del primer capítulo que dieron en Chile de Dragon Ball Z. Y era una Romy chiquitita y con esas teles de poto para atrás. Imagínense toda la situación. ¿Cachai? Y yo y empezó a trutututu, trutututu, trututututu. Y así. Y se me rizaron los pelos. Y salí corriendo. Y me perdí el opening porque primero la subí. Y fui a llamar a mi hermano porque no se la podía perder. Y él estaba jugando en bicicleta afuera. Porque antes los niños salían a jugar al pasaje. La prehistoria con Rob y Waifu. Era seguro salir a jugar al pasaje. Entonces, entonces. Los niños jugaban en el pasaje. Y yo salgo así corriendo. Y de fondo acercándose. El peligro viene ya. Y yo por el pasillo. Y yo. La obra. Todo no no. Y abre la puerta. Y yo. ¡Cookie! Bueno, le decíamos cookie. ¡Empezó Dragon Ball Z! ¡Tiene opening nuevo! Y se escuchaba así como a todos chancholana. Por llegar. Y todos los niños, ratas que estaban jugando a la bicicleta. Soltaron las bicis. Y se enteraron así. Como cucarachas. Se enteraron a sus casas. ¡Pueden atender! ¡Juegan! Y yo así como vuelta loca. Te recuerdo muy como. Ahí fue mi efervescencia máxima. Y dije. ¿Cómo se llama este sentimiento? En ese tiempo no tenía nombre. No podía decir. ¡Ay! Soy un otaku. Pero ahí. Sentí como. Es gracioso. Sentí la misma euforia. Como de estos tíos pastores. Del evangélico. Cuando están como. ¡Aleluya! Era como. Estoy sintiendo lo mismo. Pero encontrado en bolsa. ¡Eres atán! Pero si un sentimiento. Y después. No sé. Uno iba a la iglesia y cosas. Como que todo el mundo en ese tiempo tenía mucho miedo. En la prehistoria. Y te decían. ¡Ay! Que eso eran del diablo. De hecho. Obligaban a los chicos a quemar sus álbumes. ¡No! Te juro. Te juro. Y era tan rico abrir un álbum y olerlo. Y olerlo. Oler el álbum. Jugar con las láminas. Entonces yo en el tiempo yo jugaba así. Para lo nostálgico que lo están viendo por Energy. Las pantallas de Energy. Que sé que son muchos. Que sé que son muchos. Y así partió este fanatismo. Y empecé a dibujar también. Bueno. Empecé a observar. Como ya. No sé. Pues tenía. Estaba salo en esos años. Entonces llegaban los álbumes de Sailor Moon. Y Dragon Ball. Y empecé a imitar. Y calcaba al principio. Después. Ya sacaba el mono. Y como que. Me di que puro dibujar. Y ¡pum! Tuve puro rojo en el colegio. Por dibujar. No me hizo bien. Por dibujar. Si tuve que revisar mis cuadernos. Era como que tenía toda la orilla llena de dibujos. ¿Cachai? Y en vez de pescar la clase. Y jugar. Y ahí un después. Pasaron los años. Muchos años. Muchos años después. Y ya empezó este término a conocerse del otaku. Y uno se empezó a identificar. Es como. Mamá. Si yo soy otaku. Yo soy ese. Si yo soy ese. Ese soy. ¿Cachai? Y quería defenderlo. Defender en este mundo violento. Que era más. Mamá. Soy otaku. Así. Mamá. Soy otaku. Una revelación. Sí. Y así fue. Como nació este personaje. Porque en realidad en mi casa soy así. No. Eso es súper serio. Doble personalidad. Y Artemis. ¿Cómo fue tu proceso de darte cuenta que te gustaba la niña? No. Yo creo que nací. Porque ahora recordando. Me acuerdo que veía a Shinchan con mi papá. ¡Oh! Entonces mi papá y mi mamá me criaron. Básicamente viendo unos chinos. Después como que lo dejé. No sé por qué. La vida. A los doce. Sí. Yo tenía a mi mejor amiga de ese momento. Que ella veía a Naruto. Y yo veía a Sailor Moon. Entonces yo llegaba por el colegio todos los días. Sagradamente a sentarme a la tele. Esperar Sailor Moon. En el etcétera también. Entonces veía a los supercamiones. Veía a H21. Y de ahí venía a Sailor Moon. Y al día siguiente llegaba con mi amiga. Ella me contaba lo que había pasado en Naruto. Y yo a ella le contaba lo que había pasado en Sailor Moon. ¡No! Después terminaste viendo Naruto. Pero ahora de grande. ¡Ah, ya! De ahí me alejé. Pero es porque empecé con Vocaloid. Entonces pasé mi etapa de Sailor Moon a mi etapa de Vocaloid. De Vocaloid. Sí, así era pura niña micu. Yo intentaba aprender los bailes con mi hermana. Después pasé a otra etapa. One Direction. Nada que ver. Y después volví a hacer. ¿El paréntesis? Sí. El paréntesis. Y yo tenía todas estas etapas. Vi Violeta también entre medio junto con Sailor Moon. Así que nunca me salvé de nada. Y después volví ahora de grande a hacer otaku. Así que no estoy como... Como que uno se da una vuelta por todas partes. Yo me di muchas vueltas así. De hecho a mí me pasó que hace unos años atrás. Bueno, yo estaba dedicada a la cultura, al arte. Y yo nadie cachaba que me gustó poner anime. Porque como que dejé de ponerme polera de anime. Y es como que ya era tu gusto oculto. ¿Sabes de closet? Sí. ¿Un otaku de closet? Sí, sí. Volví de ser como la niña a la jaruco. Porque en esos años yo era la jaruco. Bueno, no era la Romina. Era la jaruco. Y las decepciones amorosas y cosas que van pasando en el camino. Uno se cierra y dice ya tengo mi vida adulto normal fome. Estoy aquí en la oficina trabajando. ¿Cachai? Como que pasa eso. Y después como que ya uno dice hoy voy a ir cerca de los 40. Yo quiero recuperar mi juventud. Pero tenés como de vuelta esto de retroceder a tu identidad. A como a qué es lo que te gusta realmente. Y a seguir como defendiéndolo. Como que pasa. Seguramente a ti también te pasó como esa nebulosa de que uno como que se pierde. O más en la música. Como que yo era más rockera. Pero no andaba diciendo hoy soy un otaku. O quizá quedé muy tocada con esto del bullying de esos años. Como que fue como mucho rechazo. Muchas cosas como esa posera. De hecho una vez estábamos en una casa de un amigo. En esos años hacían tarreos. Claro ya hay el computador en la casa y la torre. La torre. Y llegaban los nerds así. Llegaban. Instalaban la torre con los PC. Que no eran pantallas planas. O sea chiquillos. El tubo para atrás. Llegaban todos. Y realmente eran como. Se ponían a jugar Star Wars. Sí, eran siete u ocho. Todo ahí. Olía horrible esa casa. O sea la tía yo creo que andaba así como. Echando el aerosol. Desinfectando todo. Sí, era horrible. Era asqueroso. Y a una de esas veces yo. Asistí. Muy producida. Según yo toda preciosa. ¿Cachai? Muy bonita. Como más. Como goticlotita. Que se le decía en ese tiempo. En esos años. Esto va a ser un gesto de Dino. No va a querer más que caché. Quizás que empezó a jugar. Y era como el. ¿Qué juego era él? Ese mismo. Unreal Tournament. Unreal Tournament. Mira. Tan viejo. Ni sabe. No sabes. Y ya. Y gané. Y cachai que gané. Y era tanto el bullying. Dentro incluso de ese grupo pequeño de chiquillos. Cachai. Porque la mayoría no me conocía. El dueño de casa ahí. Parece que andaba como detrás mío. Entonces. No me conocía en nada. Y empezaron a gritar. Ganó la posera. Así decían. Eran como. Tipos muy pesados. Yo tenía 15. Y era seca. ¿Qué pasa? Envidia. Hace tela de robo. Y yo. Y yo fui toda regia. Como media gótica. En la cuestión. Entonces me trataron como de pose. Así heavy. Y era como. Ganó la posera. Ganó la posera. Y yo. Estamos compartiendo este mismo espacio. Qué violento. Y machista. Porque era como. Ah. Las cabras que juegan tarro. O sea. Que hacen tarreo. Es como. Oye. Esto es territorio de machito. Cachai. Ahora eso ha ido cambiando. Hasta uno puede andar con poleritas de. Animal Crossing. Y hay hartas chicas gamers también. Sí. Actualmente. Sí. Y son. Competitivas. Así como que. Juegan competitivo. Ya no. No solamente como. Sí. Muy seca. Como que. Se ha ido también ese estereotipo de que. Hay la niña que juega. Porque. Para hacerse la linda. Para llamar la atención del hombre. Chicos. No todo gira en torno a ustedes. Se los digo. No. Cierto. No. Yo quiero ser feliz jugando. Tranquila. Sin que me molesten. Sí. Mira aquí. Artemis. Ella. Ella. Lo hace por ustedes. Cabros pesados. Ah. Ya. Se ponía así. Yo quiero tener mi casa. En Animal Crossing. ¿Tu juego favorito, Artemis? Celda. Celda. El Skyward Sword. Esa fue mi otra etapa, po. Después del catorce, los vocalites, no. Tres vocalites, catorce. Hasta ahora, celda. Celda. Hasta el día de hoy, ¿eh? Sí. Sí. Ahí eres niña de Nintendo. Sí. Ese niña de Nintendo. ¿Y tú? Romy. Mira. Adiós. Efectivamente, yo estoy jugando el rol de ser mamá. No tengo tiempo para jugar. Juego en vida real. Estoy como los Sims, vida real. Dicen, oh, esto pasaba. Y antes que dejaba la guagua ahí en el baño encerrada, tan que se quemaba. Ah, no le podí poner pausa a la... No. No puedo escribir clapaucius. Así como que, bueno, ¿dónde está la plata grata? No de todo. No puede ser. ¿Dónde está clapaucius en la vida? Ahora yo necesito clapaucius. Pero sí, bueno, ya se puso hardcore la vida real. Estoy jugando la vida real. Profesional. Sí, en hardcore profesional. Pero agradezco este espacio donde uno puede como... Para mí, esta es terapia, chicos, yo no me estoy tratando. La verdad es que... Estamos conversándose. Trátense. Hay que terapiarse. Pero tener este espacio donde uno pueda conversar de sus cosas y como que un poco lleva más liviano esta vida hardcore. Del adulto. Del adulto. Pero es muy importante como nunca dejar de que ese... Son a cliché. Pero como ese niño interno que salga, que juegue, que siga como con su onda. Es como no cerrarlo, no taparlo. Sobre todo ahora que cada uno puede estar más libre. Dentro de lo bueno, sí. Porque meterlo a un closet, cerrarlo y maltratarse en lo otro. ¿En tu cuerpo a uno? Claro. O sea, si uno daño o como modificarse para entrar en otro círculo donde no te pertenece... No vayan contra eso. O sea, no luchen contra la corriente. Porque a mí me pasó que intenté como modificar y como intentar encajar y cosas. Y es como, chicos, no. Acepten, salgan del closet tacos y sean felices. Y van a encontrar siempre a alguien o gente. Sobre todo, como hemos dicho durante todo el capítulo, ahora sobre todo la gente está súper más abierta y receptiva a los gustos de las personas. Porque hay gente muy afín con uno. Es increíble. Uno como que dice, ya, yo soy este. Este soy yo, me voy a usar así. Y encuentras gente que encaja perfectamente con uno. Sí, no, el respeto actual ha servido mucho justamente a nosotros. A ti que, bueno, que lleváis también más tiempo con el tema del anime. Tú naciste con toda esta... Influencia ahí. Claro, con la influencia y con el respeto también que tiene el resto de la gente. Eso también ayudaba actualmente a las generaciones a sentirse más a gusto con uno mismo. Y es rico que se den estos espacios justamente como los que estamos teniendo aquí en Enetit. Los espacios de las fiestas, los espacios que nos dan las municipalidades para hacer los eventos. Para hacer eventos, sí. Las municipalidades, sí, lo hacen con demasiado amor. Tienen mucho cariño para nosotros justamente. Sí, y todo está muy pensado, muy bien pensado para la gente que ambos se ponen como ti y todas las muestras a nosotros. Y bueno... No, y así mismo nos conocimos nosotros. Entonces yo estoy agradecida de todo esto y de este espacio y de todos los proyectos que se vienen. Estamos finalizando el programa del día de hoy. Nada, desearles que les vaya pero excelente esta semana. Chicos, ustedes en la casa también. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales. Tu red social. Aquí. Reno XS. Y Romy.waifu por acá. Y por las pantallas de Energik también, recuerden. Energik.cl. Y estamos en Roku y en diversas otras plataformas más. Y nos despedimos. Nos despedimos. Nos despedimos. Gracias por escucharnos. Gracias por vernos. Y nos vemos en la próxima edición. Que estén muy bien. Muchas gracias. Chau, 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 chau. Chau, chau, chau. 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 Chau.